Ay, 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 vamos de nuevo mi compa Mary Puro atraído Dele bonito paisano Y ahora le vengo pa' amigues Puro pa' delante Y seguimos bailando, seguimos gozando Pero ahora con los atraídos, sí señor Ritmo sabrosito Saludando a toda esa raza bailadora Y como dice mi atraídos Y suéltala Y dice Y esto va para toda la sierra sur Sí señor Y como dijera mi compa Don Dino Y esto pa' qué lo quieres Súbalo Gózala, gózala Por los atraídos, sí señor También saludamos Allá en la amigazo Javier Vázquez Hasta allá en Santa Cruz Isla, sí señor Y así se bailan las chilenas Allá en la ciudad de Gio Montana Para todos los taqueros Súbalo Y esta es una producción más De dueño récord De mi amigazo Gustavo Mendoza Jr. Súbel ingeniero Música Música ¡Gracias!